Hello, hello, ¿cómo están? Se encuentran muy bien. Yo acá ahorita les he compartido lo que es la fecha de los eventos que hay en DLC. Miren, yo he aprendido en Navidad que para hacer uno cabeza y no cola, estar por encima y no por debajo, hay que invertir. Bueno, nosotros la mayoría de las personas somos buenos para invertir en cosas innecesarias, en cosas que no los va a beneficiar a nuestra persona, donde vamos a tener conocimiento, ¿ok? De cómo muchas personas han generado ingresos desde cero, porque la compañía de DLC haciéndose. ¿Cierto? Desde la comodidad de un garaje en la propia casa, ahí empezó todo lo que fue de DLC. Miren, siempre a uno lo tachan de loco cuando uno tiene un pensamiento diferente a los demás. Lo primero que dicen, está loca o está loco. A él, en el proceso, su propia familia lo abandonaron. No creían en él. Lo dejaron totalmente solo. Entonces empezó él a buscar personas que lo apoyaran y automáticamente quedó solo. Él hizo todo y gracias a Dios para la decisión que él tuvo, donde él vio que ya no había esperanza, que ya no había solución, él sobresalió. Ahora en día es una empresa multimillonaria que está generando, haciendo más líderes, más personas generando ingresos, millones de dólares. ¿Por qué hay que hablarlo así? Porque es un trabajo en equipo, donde todos se van superando, van creciendo como personas. Claro, todo en la vida tiene que tener su momento de cómo uno va a ir vestido a un evento. Entonces, no vas a ir tú a un evento todo descuidado, todo como andarme acá. No, tienes que ir, dar respeto a las personas donde tú vas a asistir, porque eso es un respeto a los líderes. Y si tú no dan ese respeto a las otras personas, ¿cómo a ti te van a respetar? Todo eso es código para llegar a generar ingresos. Tú tienes que primeramente reconocer y, ¿cómo te podría decir? ¿Cómo es la palabra? Tienes que darle la criatividad o, ¿cómo es la cosa? Que uno tiene que mostrar lo que los líderes hacen. Muchas mentes tienen la manera de pensar, yo voy a enriquecer a la empresa. Mira, mi amor, si tú piensas de esa manera, tú nunca vas a enriquecer en ninguno, ni en tu propio negocio. ¿Sabes por qué? Porque ahí automáticamente tú estás separando, ¿ok? La prosperidad, la bendición. Porque Dios dice, si no es agradecido con lo que tiene, continúa para ser agradecido con algo grande. ¿Vieron? Uno tiene que darle el respeto a cada quien. Y uno tiene que presentar a cada líder como es. Yo en este caso, yo represento a José Luna, a Luis Ventura, cuando era de PLC. Yo no sé ni por qué se movieron, la verdad. Porque ellos eran grandes líderes. Yo entré la primera vez con Luis, con Luis, con Luis Ventura, ¿ok? Yo miraba los videos porque yo siempre los seguí desde que estábamos en Organo Golf, ¿ok? Yo los seguí. Yo nunca solté a los niños. Yo siempre los observaba desde lejos. Perdón, que ando mal de la garganta. Desde lejos yo los observaba. Y yo empecé a buscar a Luis Ventura cuando él estaba en Nueva York promoviendo que empezara el negocio. Yo me metí y le dije, estoy interesado. Porque la persona que se interesa, oye bien, no espera que el otro la busque. Es uno, porque uno es el interesado. Entonces, yo como tengo de estar con ellos en Organo Golf, yo seguí los líderes. Porque a mí me gusta seguir a los mejores líderes. Luis Ventura, José Luna, son los mejores líderes que pudieron haber en las empresas. Así como hay muchos, ¿ok? Por eso yo los edifico. Yo les aplaudo su trabajo. Y la verdad, cada quien, muchos critican que es y lo otro. Miren, acá nosotros no vamos a estar para criticar absolutamente a nadie. Aquí estamos nosotros para generar ingresos. A nosotros su vida personal no los importa. A nosotros lo que les importa es generar ingresos. ¿Ok? Así de fácil. De ahí lo demás sale sobrando. Pero yo soy de esa mujer. Nadie en esa vida va a ser perfecto. Todos tenemos defectos y virtudes. Y el que diga que es perfecto, venga, póngase en frente y empiece a tirar las piedras. ¿Ok? Porque nadie puede criticar a otro hombre, ni una mujer puede criticar a otra mujer. ¿Ok? Cada quien aquí tiene que tener ética a todo. Aquí es negocio. Y nosotros estamos en las empresas para generar dinero. ¿A qué vas a entrar tú? ¿A criticar como es líder, como es aquí, como es allá? No. Hacer tu parte. Tu enfoque. Deja de ver a los líderes. Deja de verme a mí. Deja de ver todo. Enfócate en ti mismo. Y di. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si ella está ahí, ¿por qué yo no? ¿Ok? Así es la manera de pensar. Miren, yo ahorita, bendito Dios, he hecho las órdenes. Este. Hice el primero, el acto envío. De ahí hice otra compra. Casi he hecho en el mes. Casi como 500 dólares de compra. Ahora quería hacer más compras. Ahora bien, el dinero nunca se pierde. Aquí en Tielsi nunca lo roban. Nunca. Todo lo que estamos comprometidos en esa empresa, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en una mesa. En primer lugar, fíjate, si tú ordenas mil dólares o 500 dólares, eso no es nada. No es nada. Te digo, ¿por qué? Porque mírame a mí. Ya no tengo nada. Y van a haber personas que van a querer productos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada persona? Mira, si es un acto envío, ponlo de mil dólares. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Cuántos días tiene el mes? ¿Ok? 31 días. Entonces, día a día, no vas a vender un producto. Pero si una semana, puedes vender unos 10 productos. ¿Ok? Esa es la verdad. Hay que hablar con autoridad. Yo ahorita, en el nombre de Todopoderoso, con la ayuda y la licencia que me da Dios, yo voy a hacer otra orden. Porque como yo le dije a José Luna, él es mi mentor. Él es mi líder. Y yo lo bendigo y bendiciones porque él siempre ha estado en los momentos difíciles de mi vida. Él nunca me ha criticado. Es lo que le interesa es que yo haga negocio. ¿Ok? Por eso yo me desconecté un tiempo de DLC, pero ahí pueden ver en YouTube. Yo siempre estuve promoviendo mi website, promoviendo, promoviendo. Pero hay un video donde él a mí automáticamente me nombró como director. ¿Ok? Yo voy por eso otra vez. Yo voy por eso otra vez porque aquí tenemos que mantener la posición. Yo me salí. Yo ya saben que yo ando vendiendo perfumes. Ando vendiendo Pharmacy porque yo no he tirado, no he quitado el pie de reilón de Pharmacy. ¿Ok? Vendo Pharmacy porque DLC no tiene lo que Pharmacy tiene. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? Ahora bien, yo no voy a dejar estas dos compañías. Las dos las voy a seguir trabajando. A Pharmacy yo sí iba a hacer una gran inversión. Pero ¿saben por qué no la hice? Porque a mí donde no hay ética, a mí no me gusta trabajar. No. A mí no me gusta que hagan injusticias. No me gusta. Porque ¿quién le va a gustar que le hagan injusticias? A nadie. Yo iba a invertir en Pharmacy 100 mil dólares porque yo iba a poner mi propia tienda acá en el país de San Fernando. Para poner todo surtido. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que yo vi automáticamente que ya no era norma mi sponsor, no que era otra persona. Y a mí esas envergüenzadas no me gustan. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que si yo traigo un montón de gente a la empresa, en realidad lo que le importa es que uno consuma. Que uno consuma. Yo iba a invertir. Ah, se estaba viendo un local aquí cerca en la perfumería. Yo lo iba a agarrar. Pero ahora lo agarré para poner otro negocio. Porque yo soy así. Yo no me pongo al frente de los negocios. Yo siempre bendigo a otras personas. Así de más. Así es que bendiciones. Y hay que seguir haciendo el negocio. Seguir buscando personas. Seguir contactando personas. Y eso es todo. Que todos ellos están conmigo para crecer. Porque a todos nos conviene que crezcan más negocios. Chao.